Buen día a la doctora Yorki Guerrero, está usted encendido. Muy buenos días, estoy bueno, mi nombre es Yorki Guerrero, soy especialista en neonatología, médico integral comunitario, recientemente graduada. Bueno, el día de ayer fue un día bastante atípico para nosotros aquí, que realmente son días, guardias tranquilas. Entonces, aproximadamente como de las ocho y media, nueve de la noche, comenzaron en el barrio y en los edificios a tocar cacerolas y bajaron gente de los barrios y empezaron a gritar consignas, a quemar los containers de basura, arremetieron contra el hospital, lanzaron piedras, lanzaron bombes, botellas. Gracias a ellos, bueno, no hubo ningún daño, pero intentaron meterse por el lado de la emergencia, hubo que movilizar a los pacientes estados en la emergencia, había niños con dificultad respiratoria, había niños en conservación, se tuvieron que traspasar, subir a piso 3, y fue bastante delicado, incluso en ese mismo momento. Doctor, ¿por qué está haciendo como un feedback en relación a la transmisión? Y seguimos conversando para que nos detalle lo que allí pasó. Ah, no, aquí estoy solita, no tengo televisor. Ah, bueno, será otro ruido que entró. Continuamos, pues, continúo desarrollando. Bueno, incluso en ese momento que estaba todo este caos armado, estaba una paciente en trabajo de parto, y a mí mismo en el área de la emergencia, bueno, se atendió el parto, nació el bebé, y también fue trasladado a las áreas de piso 2 y piso 3, porque en el área de emergencia todo el humo se estaba metiendo, pues, hacia el área, y bueno, fue bastante fuerte lo que pasamos anoche, pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, en ese momento llegó la guardia, y... Doctora... Estaron a disipar las cosas y eso. Doctora Yorki Guerrero, ¿en qué momento temieron por la vida de los niños? ¿En qué momento temieron por su vida? Bueno, en el momento que empezaron a remeter contra el hospital, a lanzar piedras, decían consignas, y esta gente lo que transmite es un odio hacia algo que más bien ha sido desde que se inauguró, un alivio para ellos tener un hospital donde pueden ir sus mismas mujeres, porque eran puros, casi puros hombres, donde vienen sus mujeres a ver a sus hijos, donde vienen sus mujeres a tener a sus hijos, y bueno, a remeter pues contra un hospital que más bien le ha brindado el apoyo desde que lo inauguraron. Muchísimas gracias, Doctora, por ese contacto telefónico, y tenemos que terminar porque el tiempo se ha agotado,